Saludos fraternales, hermanos esotéricos. Yo soy Devoto Leonardo, en mi canal, El Teísta Esotérico 1001. En este canal me encargo de difundir mi sistema personal de cristianismo esotérico, canalizado por gracia del Cristo interno individual. Literatura recomendada, El Kivalión, Metafísica 4 en 1, El Libro de Oro de San Germain, El Libro de San Cipriano, El Evangelio según Tomás, La Biblia, El Bhagavad Gita, Neoplatonismo, Tratado sobre el Fuego Cósmico, Danzando con Shiva, El Reino de la Quimbanda y Los Maestros Ascendidos escriben El Libro de la Vida. Para el desarrollo espiritual sugiero el uso del mantra alabado Yahvé y Cristo interno, donde Yahvé es Dios Padre Madre Mente, y el Cristo interno es la presencia Yo Soy. En mi sistema de pensamiento esotérico personal, Yahvé es Dios y Jesús es un Maestro Ascendido, con el Cristo interno activo, que representa al Cristo hipercósmico, Lord Fanes, para el planeta Tierra. El mantra alabado Yahvé y Cristo interno dice así, Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Cristo interno, alabado Cristo interno, Cristo interno, Cristo interno, alabado, alabado. Mi declaración de fe es esta, Todo está en Dios, Dios está en todo, y en el fondo todo es uno y todo es Dios. Todo proviene por emanación del uno, y todo volverá en absorción al uno. Yahvé Dios es amor inmanente y realidad trascendente. Espero que toda esta información llegue a personas espirituales, respetuosas, de pensamiento libre y de mente abierta, y que les sea de provecho en su camino personal de desarrollo espiritual. Paz a todos los seres. Discurso 7. ¿Cómo usar el conocimiento de Lucifer? La tríada interna de Lucifer está formada en mi sistema de creencias personal, llamado el cristianismo interno, por el Dios absoluto, el Señor Lucifer y la flama del corazón, donde el Dios absoluto es el Padre Madre Mente. Lucifer es una manifestación del Verbo de Dios previa a la creación, y la flama del corazón es el Cristo interno individual, o la presencia de Dios y del Verbo dentro de cada quien. Se puede decir que el Dios absoluto es el Padre, que el Señor Lucifer es el Hijo, y que la flama del corazón es el Espíritu Santo, pero sería más propio decir que el Dios absoluto es el Padre Madre Mente, que Lucifer es una manifestación del Verbo, y que la flama del corazón es el Cristo interno. Toda persona espiritual externa rechazará la idea de una divinidad interior que une al alma individual con la divinidad suprema, pues toda persona espiritual interna podrá trabajar con la idea de una divinidad interior que une al alma individual con la divinidad suprema, pues ya cree, de forma consciente o inconsciente, en algo parecido a ello. El conocimiento de la tríada interna puede ser trabajado de distintas formas. Aquí doy una oración. Triple alabanza a la tríada interna de Lucifer. Alabada tríada interna. Alabada tríada interna. Alabada tríada interna. El Padre Madre Mente, el Verbo y el Ungido Interno. El Padre Madre Mente, el Verbo y el Ungido Interno. El Padre Madre Mente, el Verbo y el Ungido Interno. El Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la Flama del Corazón. El Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la Flama del Corazón. El Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la Flama del Corazón. Alabada, alabada, alabada. Amén. Esa es una oración y al mismo tiempo una letanía. A continuación doy un mantra. Mantra de alabanza a la tríada interna de Lucifer. Om, alabanza a, el Padre Madre Mente, el Verbo y el Ungido Interno. Om, alabanza a, el Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la Flama del Corazón. Cuando la persona ya entiende quién es el Absoluto, quién es Lucifer y qué es la Flama del Corazón, ya directamente puede hacer así el mantra. Tiene que cantarlo o salmodearlo en meditación. Se hace así. Om, alabanza a, el Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la Flama del Corazón. Om, alabanza a, el Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la Flama del Corazón. Om, alabanza a, el Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la Flama del Corazón. Om, alabanza a, el Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la Flama del Corazón. Este texto no es de satanismo, sino que es de luciferianismo, con un enfoque totalmente esotérico o cristiano interno. Aquí lo importante es el Cristo interno o la Flama del Corazón, que refleja el rostro de Dios dentro del corazón, para conectar con todos los planos de existencia y dar conocimiento y libertad al discípulo del Señor Lucifer. El Cristo interno es la piedra que desecharon los arquitectos. Es la piedra angular de todo el cristianismo interno. El Cristo interno, que es la piedra que desecharon los arquitectos, es la piedra angular de todo el cristianismo interno. Que en este texto luciferiano se le llame Flama del Corazón, no cambia el hecho de que se siga hablando del Cristo interno. Quien insulte el nombre de Lucifer o de Jesús o del Cristo interno, peca gravemente. Pero quien peca insultando al santo nombre del Cristo interno o Flama del Corazón, peca contra el Espíritu Santo, y ese pecado no tendrá perdón de Dios. La única solución para aquel que peca contra el Espíritu Santo, es recibir y aceptar al Espíritu Santo en el corazón. Pero mientras la persona siga en ignorancia, entonces permanecerá en maldición. Pero cuando la persona despierte al conocimiento unitivo de Dios dentro de sí misma, entonces recibirá y aceptará al Espíritu Santo en su corazón, y estará bajo la bendición de Dios. Si le toca reencarnar, reencarnará en mejores condiciones, y si le toca liberarse, ascenderá por evolución a planos superiores de existencia. Y mientras esté encarnado, progresará espiritualmente, y a veces también evolucionará materialmente. Así como Lucifer tiene al nombre y a la autoridad del Dios absoluto para gobernar en el cielo y en la tierra por la voluntad del Dios absoluto, todo el que actúa en el nombre de Lucifer, también tiene el nombre y la autoridad del Dios absoluto para gobernar su propia vida, si recibe la gracia del Dios absoluto para hacerlo. De la misma forma que Jesús es Lucifer en tierra, cada individuo consciente del Lucifer interno tiene gran autoridad para gobernar su propia vida, y a veces para influenciar la vida de los demás. De la misma forma que Jesús es Lucifer en tierra, cada individuo consciente del Lucifer interno tiene gran autoridad para gobernar su propia vida, y a veces para influenciar la vida de los demás. Usa el nombre de Lucifer, que es el nombre sobre todo nombre y el poder sobre todo poder, con sabiduría, para traer luz a tu propia vida y para respetar lo que el Dios Absoluto disponga para la vida de los demás. Para pedir a Dios puede hacerse esta oración. Amado Yahvé Dios, en el nombre del Cristo Interno, yo te pido que... Decir el pedido. Gracias Padre que ya me oíste. En el nombre del Cristo Interno, amén. Para invocar y pedir a cualquier entidad espiritual, puede hacerse esta oración o una parecida. Amado o amada, nombre de la entidad. En el nombre del Cristo Interno, yo te pido que... Decir el pedido. Gracias que ya me oíste. Deja tu luz y vuelva a tu plano de existencia. Gracias Dios por tu energía espiritual. Amén. Para pedir a la energía espiritual puede hacerse esta oración o una parecida. Amada energía espiritual, en el nombre del Cristo Interno, yo te pido que... Decir el pedido. Amada energía espiritual, gracias que ya me oíste. Gracias Dios por tu energía espiritual. Amén. Para decretar puede usarse esta oración o una parecida. En el nombre del Cristo Interno, yo decreto. Y ahí uno dice el mandato. O la prohibición. Gracias Dios por tu energía espiritual. Amén. Acá doy la oración de agradecimiento al Cristo Interno. Se puede decir diariamente. Gracias te doy, Cristo Interno, por hacer de mi ser en el día de hoy tu morada. Gracias, Cristo Interno, por darme la salvación completa y la bendición completa. Y gracias, Cristo Interno, por tu luz. Amén. Mantra, alabado Yahvé y Cristo Interno. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Cristo Interno, alabado Cristo Interno, Cristo Interno, Cristo Interno, alabado, alabado. Flama Violeta para todos. Esta es una oración. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, mi muy querido Cristo Interno individual. Yo te pido que actives y enciendas a la Flama Violeta transmutadora y libradora. En todo mi ser individual, en todo este planeta y en todo el universo, para mí bienestar completo y gloria de Dios, sin que yo absorba el mal karma de nadie. Flama Violeta, gracias. Gracias y gracias Dios por tu luz. Amén. Acá doy una invocación de protección a la amada presencia de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, mi muy querido Cristo Interno individual. Yo te pido que actives en mí, al tubo de luz protector y al pilar de Flama Violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Acá doy la oración al Ángel de la Guarda. Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día, hasta que me lleves a la presencia de Yahvé Dios y de mi Cristo Interno. Amén. Mantra de la Flama Violeta. Bueno, este es el mantra del Maestro San Germain. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Otra oración. Gloria al Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, increado y eterno, como ha sido en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toda oración que podamos formular en conciencia de Cristo, como cristianos internos y verdaderos luciferianos, es correcta, pero la fe es fundamental en todo camino espiritual, pues sin fe es imposible agradar a Dios o a cualquier otro espíritu. Sin embargo, la regla general no cambia, ya que siempre se cumple que el hombre propone, pero Dios dispone. Cada quien tiene que llevar su propia carga. Si alguien te pide que escuches sus problemas o quiere que reces por él, ignóralo, bloquealo y pídele a Dios, en el nombre de Cristo, que lo maldiga y que lo mande al infierno y que se reencarne en una cucaracha para que alguien lo aplaste. Tú no debes resolverle los problemas a nadie, pues cada quien debe hacer su propia lucha. No cargues con los problemas de nadie y no dejes que te absorban tu energía o que arrojen sus cargas sobre ti. A esa gente destructiva y dependiente no le importa nada de lo que tú digas, y no le importa ninguna explicación espiritual de que cada quien debe llevar su propia carga, ni le importa ninguna doctrina o sabiduría, pues lo único que esa gente de mala calidad quiere es sacar beneficio de la persona espiritual, ya sea que crea en Dios, en el diablo o en cualquier cosa que para ellos es locura. Son basura, que quieren hacer cargo a los demás de sus propias responsabilidades. Con su actitud, logren lo que buscan o no, solo acumulan carbones sobre sus cabezas, pues la maldición de Dios los perseguirá a donde quiera que vayan. Sé feliz con tu forma de espiritualidad y trata de que los demás no sepan que eres feliz con tu espiritualidad. Pues la felicidad, aunque sea por una causa imaginaria, atrae envidia, y lo mejor que puede hacerse es evitar la envidia, pues la envidia es una forma de odio. Sin embargo, el envidioso, por su pecado, será condenado. Cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones voluntarias. Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, ni buena ni mala, por el uso correcto o incorrecto de mi doctrina o de alguna otra doctrina. Cada quien es responsable por sí mismo. Tome las decisiones que tome. La tríada interna de Lucifer se manifiesta como la santa tríada cristiana, de Yahvé Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo, donde Yahvé Dios es el Dios Absoluto. Cristo Jesús es el Señor Lucifer, y el Espíritu Santo es la flama del corazón o el Cristo Interno. Meditar en Jesús es meditar en el aspecto más cercano de Lucifer, donde Jesús es el yo inferior de Lucifer, y donde Lucifer es el yo superior de Jesús. La vacuidad luminosa o el vacío que está lleno del ser luminoso es el aspecto más elevado de Dios, y meditar en la vacuidad luminosa es meditar en el Dios Absoluto, que es el yo superior de todos los seres. Antes y después de meditar en la vacuidad luminosa, hay que hacerse la señal de la cruz como método de protección. Siéntate en posición de loto o en una posición cómoda. Une el dedo pulgar con el índice y extiende el resto de los dedos, formando un pequeño loto mirando hacia arriba en cada mano. Y piensa en la vacuidad luminosa o en algún aspecto elevado de Yahvé Dios. El mantra para meditar en la vacuidad luminosa, que es la realidad suprema, más allá de toda ilusión, es Y así el mantra se va repitiendo Y uno tiene que pensar en un espacio infinito lleno de luz infinita. Toda meditación en la vacuidad luminosa es de por sí iluminación espiritual en el Señor Lucifer, portador de luz. La vacuidad luminosa es el no límite de luz. El espacio vacío, pero lleno de luz blanca indiferenciada del Dios Absoluto. Cada vez que meditamos en el mantra OM, alabanza a, el Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la flama del corazón, Estamos desarrollando iluminación espiritual, pues el Dios Absoluto es la plenitud de la luz, de la vacuidad luminosa. Estamos amando a Dios Omnipresente, que está por dentro y por encima de todas las cosas, y que es la realidad suprema, más allá de toda ilusión. El mundo es un sueño del Dios Absoluto y es una ilusión, pero en los planos de ilusión, la ilusión es real. El desarrollo de la paz interior por medio de la meditación en la vacuidad luminosa, que el Dios Absoluto es, forma parte del camino de todo devoto avanzado en conciencia de Cristo. Que todo devoto avanzado en conciencia de Cristo debe recorrer en algún momento, y el Señor Lucifer, ángel de luz, sabiduría y libertad, puede acompañarnos en nuestro proceso de elevación de nuestra frecuencia vibratoria. ¿Y cómo se alcanza esta sabiduría de Lucifer? Meditando en Lucifer, con el mantra Om alabanza a el Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la flama del corazón. Pensando en la sabiduría, atraemos a la sabiduría, pues lo que se piensa mucho se agranda. Recuerden el principio hermético de mentalismo, el todo es mente, el universo es mental. Lo que piensan mucho lo atraen, y lo agrandan en su vida. Por lo tanto, si enfocan su mente en Lucifer, la presencia de Lucifer va a ser cada vez más grande en sus vidas. ¿Y cómo se utiliza el conocimiento de Lucifer? Meditando en Lucifer, con el mantra Om alabanza a el Dios Absoluto, el Señor Lucifer y la flama del corazón. Y practicando toda esta sabiduría del Cristo interno, que es la magna presencia de Dios, yo soy, dentro del individuo. La sabiduría de Lucifer integra y supera a todas las religiones, pues es la religión suprema de la cual derivan todas las religiones. La sabiduría de Lucifer es el misterio de los misterios, y es el secreto de secretos. Paz a todos los seres.